Les enseñé rapidísimo al señor de las maravillas, estoy saliendo, pedí por ustedes, agradecí que llegue conmigo a México y hay un buen de mercaditos y me costó muchísimo trabajo llegar porque como que todo está cerrado amo Puebla y les voy a enseñar un poco de cómo se ve Estoy aquí con una persona que es un poco penosa pero dice ser buena onda ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oye, vamos a hacer una encuesta de ver qué postre prefieren, obviamente que gané el mío Según menos para que si no reciba por décima vez el billete ¿Cuánto van a que no funciona? Agarras el billete y lo haces con bolita O sea, no se preocupen porque sí funciona ¿Cuánto vas? No, no va a funcionar Sí, mucho que aprendí todavía a mí no